El problema es que le hackearon la máquina, pero ¿cuál es el colmo de un experto de seguridad? Que le hackeen la máquina, viejo. Maximiliano Macedo ha vuelto con nosotros porque ya terminaron las clases, ¿todo bien? Sí, sí. ¿En qué escuela estás dando clases? En la escuela San Hernando Johnson. ¿Bien los pibes? Bien, bien. ¿Les gusta la informática? ¿Ven que las cosas pasan por ahí? Sí, sí, la verdad que están muy entusiasmados con las carencias en la escuela parroquial, así que tenemos algunos equipos que andan bien, otros más o menos, pero bien, la verdad que un buen año terminamos. Bueno, entonces por eso no podía venir Maxi porque los viernes tenía clase cuando nosotros grabamos y ahora los que quedan de diciembre van a estar con nosotros con el tema de seguridad en Internet. ¿Qué le tenemos preparado hoy para nuestra gente online? Bueno, lo que vamos a mostrar hoy es la gestión de contraseñas, cómo manejar todas esas contraseñas que tenemos, que manejamos a diario, la contraseña del correo electrónico, la contraseña del Facebook y la contraseña del Home Banking en especial, que es la banca que hay en Internet, para cómo manejar esa contraseña que te está pidiendo ahora que cada un mes la cambies. Que se hace un problema porque la gente la anota en un papel y bueno, eso tiene un riesgo que puede llegar a que pueda sufrir un riesgo económico, una pérdida económica. Muy bien, entonces, si usted tiene contraseñas, todo el mundo tiene contraseñas, después que se ha ido, licenciado Macedo, las contraseñas, uno tiene contraseña para el Home Banking, tiene contraseña para Internet, tiene contraseña para el Facebook, tiene contraseña para el Twitter, tiene, cómo hace, pero no, se puede poner una sola para todo, para las tarjetas. Sí, sí. Bueno, hoy te traigo ese tema, vamos a tratar de brindar una solución efectiva, simple y gratuita para tus usuarios, ya que hay un programa que lo que hace es tener una contraseña maestra, una llave maestra, pensémoslo así, donde nosotros tenemos almacenadas las contraseñas todas de forma segura en un archivo. Y ese archivo, en vez de ser un tipo, un TXT, un archivo que se guarda en el escritorio, podría bien ser un archivo cifrado con contraseña. Este archivo es un archivo de Kipaz, el programa se llama Kipaz. Básicamente lo que hace, nos crea, eso es un archivo, que nosotros entramos en el archivo, nos pide una contraseña maestra. Yo ya tengo creado una base de datos con algunos servicios para mostrar cómo funciona. Vamos a poner una contraseña acá, que es la contraseña maestra. Que la contraseña maestra tiene que tratar de ser una contraseña muy difícil. ¿Alfa numérica, por ejemplo? Alfa numérica, una contraseña difícil como es. Una contraseña que tiene mayúsculas, minúsculas, números y letras. Tiene que tener todo. Puede tener espacio, puede tener signo de admiración. Ahora vamos a probar. Vamos a probar con una de Home Banking, que es una contraseña de las que llamamos críticas, ya que manejamos dinero. Se te meten ahí y te hacen la transferencia y yo sé que voy a tener una caja de ahorro muy abultada. Este es el menú del programa, de este software, donde podemos añadir una nueva entrada, que sería añadir, por ejemplo, el correo. Yo ya tengo precargados algunos datos. Vamos a ver la del banco. A ver. La del banco. ¿Tiene el banco? ¿Es el café que es el cliente nuestro? Sí. Fíjense que dice nombre de usuario y me lo da con asteriscos. O sea que yo puedo copiar el nombre de usuario, si ni me lo acuerdo. Entonces, clic derecho, copiar el nombre de usuario al portapapeles. Puedo abrir la URL. Abrir la URL, que sería abrir la página de internet directamente desde el archivo. Entonces, copiar contraseña, vamos a la URL, copiamos nuestro usuario. Nos sale Maxi Prueba. Ingresamos. Acá nos sale una computadora. Esa imagen que nos sale acá de la computadora, es una imagen que nosotros elegimos cuando nos creamos la contraseña. Quiere decir que si no te sale esa imagen, no tienes que poner tu contraseña, ya que puede estar comprometida. Ahora ponemos copiar contraseña del portapapeles. Eso lo estás copiando del portapapeles donde vos pusiste todas las otras contraseñas. Claro. Copiar contraseña del portapapeles. Fíjense que yo nunca vi la contraseña. Todavía. Ahora la pego acá la contraseña y ingreso al cajero. Se le sucede un acabo, perdón. Claro, porque... Ahí ingresé. Copiamos contra el nombre de usuario. Pegamos. Ingresamos. Porque ya estaba precargado en la prueba que habíamos hecho al inicio del programa. Claro. Sí, hay que tener en cuenta en los home banking, si uno ingresa más de tres veces, se te anula. Bueno, ahí ingresamos. Fíjense, ahí ingresé a mi contraseña, Maxi Miliano Macedo, la última entrada, el 7 de diciembre, a las 3 de la tarde, que probamos. Bueno, si yo por ejemplo ahora me sale... A ver por qué saldo queremos ver... Si ahora a mí me sale el típico cartel que te dice que tenés que cambiar la contraseña. Vamos a poner cambiar clave. Me dice clave actual. La clave actual yo la tengo en el programa. Copio la contraseña. Ustedes pueden ver que nunca yo accedí a la contraseña, sino la copio directamente. Copio, pego la contraseña. Y ahora me dice una contraseña nueva. Dice, se requieren ocho caracteres y no pueden ser solo números. Ocho caracteres. Entonces, lo que tiene de bueno este programa... Vamos a entrar al programa. Fíjense que yo puedo ver la contraseña. Tiene un ojito que la puedo ver. Sí. Para la contraseña. Ahí están viendo todos mi contraseña actual de Home Banking. Ahora vamos a cambiar la contraseña. Le voy a poner a apretar generar. Que me genere una automáticamente. Generar. Y le voy a decir que la longitud tiene que ser de ocho. Puede ser de longitud cincuenta una contraseña. Y le voy a decir que tenga letras minúsculas, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Eso se lo genera el programa. Y le pongo generar. Y el programa empieza a recolectar entropía, que es para que sea más aleatoria la contraseña. Yo no tengo un patrón para generar la contraseña. Y ahí ya me generó la contraseña. Fíjense la contraseña que me generó. Una contraseña muy difícil de recordar. Ahí la veo. Es una contraseña muy difícil de recordar. Ok. Ya me generó esa contraseña. Yo lo que hago ahora es copiar esa contraseña y la voy y la pego en el programa. Va a ser complicado para nuestros televidentes seguir todo, pero bueno, en todos los casos después le vamos a dar tu... Podemos subir el instructivo y ahí pegué la contraseña nueva. Por lo tanto, ya... Uy, perdón. No respeta. Bueno, lo importante... Vamos a ir a lo básico, ¿no? A lo básico. Y elemental. Sí. Lo importante es que este programa sirve para uno no tener que andar anotando en una libretita, en un papelito, todas las contraseñas. Sí, para eso sirve el programa. El programa se llama Kipaz, está en castellano. ¿Cómo se baja ese programa? Se baja de internet, ponen Kipaz en internet, KipazX, esta es la página de internet del programa, KipazX.org. Ahí está, www.kipaz.org. Lo publicamos, si quieren, por la página de Darío. Sí. También en internet. En los portales lo publicamos, es un programa que está en castellano, viene para Mac, para Windows, para Linux, para los celulares. Entonces, uno puede tener todas las contraseñas en un solo archivo que está protegido con una contraseña segura, que esa contraseña tenemos que cuidarla mucho. Y obviamente también tenemos que cuidar el archivo, porque si llegamos a perder el archivo que tiene todas nuestras contraseñas, estamos perdidos. Sí. Bien. Bueno, no sé si queda alguna duda o algo. Podemos tener también, guarda, las contraseñas del Gmail, del Facebook. No, sí, lo importante que siempre uno tiene que cuidar es el tema de las contraseñas del Home Bank. Cuando uno abre en otra computadora, ¿qué pasa? Bueno, cuando abre en otra computadora, ¿qué puede ser? Esta computadora podría llegar a tener un software espía, que este software podría capturar nuestras contraseñas. Sí. Y al capturar nuestras contraseñas, que podría llegar a tener un virus en esa computadora, podemos estar en peligro, ya que podría, a través de obtener el usuario y la contraseña, podría hacer transacciones a nuestro nombre. Por eso siempre es conveniente tener una contraseña segura y acceder siempre desde una computadora segura. No ir a un ciber, por ejemplo, a hacer una transferencia bancaria. Claro, yo voy a tu casa y digo, préstame la computadora que ve cuánto saldo tengo en el banco. Es medio peligroso. Siempre se recomienda que sea de una computadora de confianza, de alguien de confianza. O la computadora personal o la computadora de la casa. No otro lugar, porque no sabemos qué puede llegar a tener otra persona. Claro, hoy en día con el tema de los teléfonos inteligentes, los smartphones, las tablets, usted puede acceder por internet al Home Banking y ahí mismo busca el saldo, por ejemplo. Sí, bueno, esta aplicación que mostré hoy, también está en los teléfonos móviles. Ajá. O sea que la pueden, quizás pareció un poco compleja hoy, me quedé con ese sabor, pero pueden ver el video, también va a estar publicado en YouTube, del paso a paso. Ahí está. Y lo van a poder ver. Vamos a publicar el video en el portal de nuestro programa, ahí después vamos a poner la dirección del portal. Vayan al portal de nuestro programa, www.desafiaproductivo.com.ar. Ahí va a estar lo que Maxi le acaba de explicar para que ustedes lo hagan y puedan tener una contraseña segura. Bueno, Maxi, muchas gracias y... Bueno, gracias a todos.